¿Qué es exactamente el phishing? El phishing es una de las estafas más antiguas y mejor conocidas de Internet. Podemos definirlo como un tipo de fraude en telecomunicaciones que emplea trucos de ingeniería social para obtener datos privados de sus víctimas. Un ataque phishing tiene tres componentes. El ataque se realiza mediante comunicaciones electrónicas, como un correo electrónico o una llamada telefónica. El ataque se hace pasar por una persona u organización de confianza. El objetivo es obtener información personal confidencial con credenciales de inicio de sesión o números de tarjeta de crédito. El phishing es phishing mediante mensajes de texto. Recibe un mensaje de texto donde se le pide que haga clic en un enlace o descargue una aplicación. Sin embargo, al hacerlo se le engaña para que descargue en su teléfono un virus para que pueda captar su información personal y enviarla al atacante. Para una mejor asesoría o información sobre soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, los encuentra en el tercer piso de la Gobernación del Guaviare en la Oficina de Tecnología. Soluciones a su servicio